Sobreviviré 100 días en Minecraft Hardcore, pero esta vez seré un dinosaurio y estaré en la era jurásica. En esta aventura me convertiré en un tiranosaurio bebé y tendré que sobrevivir a todos los peligros de esta nueva era. En el camino descubriremos un problema que podría llevar a la extinción de este planeta. Así que para ello deberemos encontrar varios dinosaurios que nos podrían ayudar en nuestra aventura y que anotaremos en esta lista. Y obviamente también vamos a aprender algunas curiosidades sobre estas criaturas que habitaron el planeta antes que los humanos. Espero poder salvar a todos mis amigos y también espero que te suscribas. Ya que no entiendo por qué ves mis videos si no te suscribís. Mira, hagamos esto. Si en este video logro enseñarte algo que no sabías o simplemente te impresiono con mis increíbles batallas, pues apretaste ese botón rojo y te suscribís. ¿Qué te parece? Es un buen trato, ¿no? Y aparte que estos videos llevan mucho trabajo por detrás. Y con solo una suscripción tuya este trabajo ya vale la pena. Y tampoco te olvides de pasarte por los canales de mis amigos que participarán en este video. Tanto como aéreos, el simpi, verox y demás. Aunque ahora sí, traete algo para comer, ponete cómodo, ponete los auriculares y disfruta de esta nueva y única aventura de este canal de 100 días siendo un dinosaurio. Comienza esta aventura en el día número 1 y acabo de nacer de este huevo. Y parece que soy un bebé Rex. Y como acabo de nacer, solo tengo 3 corazones. Aunque estoy completamente solo en este lugar. ¿Dónde están mis padres? ¿Acaso me abandonaron? Al menos tengo a mis hermanitos aquí, pero todavía no nacen. Espero que no hayan muerto en la incubación. Pero bueno, preocupado por mi bienestar, decidí buscar algo de comida en este nuevo y peligroso lugar. Aunque en el camino, me encontré un tiranosaurio luchando contra un Triceratops. Saurosaki, aléjate de aquí. Esto es muy peligroso. Yo los detendré. Ella debe ser mi madre. Lo sé. Ok, mami. Me alejaré de aquí. Tú puedes. Derrota a esos soquetes. Después de ver a mi madre luchando contra esos dinosaurios, pues decidí salir de ese lugar. Hasta que llegué a una pequeña laguna donde podría estar a salvo y donde me puedo refrescar. Y de esta manera descubrimos nuestro primer dinosaurio que enfrentó mi madre, el cual es un Triceratops. Y el nombre del Triceratops, ¿sabías que significa cara con 3 cuernos? Aunque en realidad solamente los de la parte superior eran cuernos. Ya que el que está cerca de su nariz está hecho de otro material. Y este era el rugido que hacía este dinosaurio. Pero mientras tomaba una pequeña lucha, me atacaron unos monos. Ellos trataban de matarme. Intenté detenerlos como lo hizo mi madre con ese Triceratops, aunque no pude hacerlo. Eran muy fuertes, así que los golpeé y decidí escapar. Estuve corriendo por mucho tiempo que incluso me encontré diferentes dinosaurios. Y como no sé si son buenos o malos, pues durante este día me voy a refugiar justo aquí. La vida de un dinosaurio bebé es bastante difícil. En el día 2 decidí salir de la cueva y buscar a mi madre. Pasé nuevamente por el río y no vi a ningún mono. Algo sumamente extraño. Pero bueno, una vez que llegué a mi nido, encontré a mi madre. Mami, qué bueno que estés a salvo. Me preocupé un poco. Incluso me enfrenté a unos monos poderosos, aunque no tengo tu misma fuerza, mami. Creo que con un poco de comida podría hacerme más fuerte. Por supuesto, hijo, ten. Es un poco de carne. Sé que no es suficiente para un dinosaurio en crecimiento, pero algo es algo. Luego de comer esos jugosos pedazos de carne, aún tenía hambre. Mami, aún tengo hambre. Está bien, ya que te enfrentaste a criaturas de este mundo, creo que esta vez te enseñaré a cazar. Ven aquí, sígueme. Ok, mami, voy detrás tuya. Luego de seguir a mi madre por un rato y después de cruzar un río, ella se enfrentó ferozmente a un Triceratops. No te preocupes, hijo. Yo los detendré. Tú puedes, mami. ¡Derrótalo! Aunque en realidad no me gusta que ella mate a otros dinosaurios. Pero luego de derrotarlo, me dio un poco de comida y me dijo que eso no era nada malo. Alimentarnos de otros dinosaurios está en nuestra naturaleza. Es el ciclo de la vida. Es lo que nos tocó. Está bien, mami. Entiendo. Ahora ven, hijo. Me ayudarás a cazar otro Triceratops. Y así fue. Juntos nos enfrentamos a otro Triceratops y logramos derrotarlo. ¡Toma eso, dinosaurio! ¡Sí! ¿Qué te pareció? Bien hecho, hijo. Así se casa. Aunque recuerda esto. Nosotros no matamos dinosaurios por diversión. Solo atacamos a otros reptiles para nuestra supervivencia. No debes matar a otros dinosaurios sin otra razón. Recuérdalo. No somos dinosaurios malos. Está bien, mami. Entiendo. No hay que ser un dinosaurio malo. Luego de su enseñanza de solo atacar dinosaurios por alimento, decidimos volver al nido. Hijo, Saurosaki. Necesito que te quedes con tus hermanos. Yo iré por algo de alimento para cuando nazcan. Mañana estaré aquí. No te preocupes. Está bien, mami. Cuidaré a mis hermanos durante esta noche. Luego de eso, mi madre se fue a buscar alimento. Es tan valiente y fuerte. ¡Ve, mami! ¡Tú puedes! Día número 3. Y luego de cuidar a mis hermanos, comí un poco y crecí. ¡Wow! ¡Increíble! Ahora soy un dinosaurio más fuerte. Aunque me veo algo extraño. Seguramente es porque estoy en crecimiento. Pronto voy a ser tan fuerte como mi mami. Ahora sí, siendo un dinosaurio más fuerte, podré cuidar a mis hermanos. Y el destino me puso a prueba. Llegó un anquilosaurio y lo primero que hizo fue matar a mis hermanos. ¡No! ¿Qué haces? ¡Vete de aquí, dinosaurio! ¡Eso no se hace! ¡Vete, vete, vete, vete! Luego de golpearlo un poco, este dinosaurio se fue. ¿Y sabías que el caparazón de este dinosaurio está hecho de queratina? El mismo material con el que están hechos las uñas de los humanos. ¿Humanos? ¿Qué es eso? ¿Es un nuevo dinosaurio o qué? Y este era el rugido que hacía. Aunque ese anquilosaurio mató a algunos de mis hermanos. Y mi madre todavía no vuelve. Espero que esté aquí pronto. Creo que por el momento voy a tomar algo de madera. Y ahora voy a hacerme una mesa de crafteo y algunas herramientas de madera. Aunque luego de tener algunas herramientas en mis garras, decidí ir a buscar algo de comida para mis hermanos. Ya que mi madre todavía no volvía. Espero que no le haya pasado nada malo. Aunque en el día 4 me encontré con unos monos que estaban golpeando a un animal. Así que sin dudarlo, decidí ayudarlo. Oigan monos, ¿por qué no se meten con alguien de su tamaño? Aléjense de ese animal. Dejen de molestar a los animales de este mundo. Y luego de luchar bastante con esos monos, al fin los derrotamos. Uf, bien hecho amigo. Eh, eh, ¿qué? ¿A dónde te vas amiguito? ¿Puedo darte algo de comida? Creo que ese pequeño animalito se asustó. Pues monos, los voy a cavar. Aunque estos monos eran muy fuertes para mí solo. Por lo que tuve que escapar. Y esos mamíferos quedaron con vida. Espero que no ataquen a más animales. Pero bueno, seguí buscando una cueva y en el día 5 al fin encontré una. Aunque estaba demasiado oscuro aquí abajo. Espero no encontrarme dinosaurios malvados. Así que lo primero que hice fue juntar algo de carbón para combinarlo con un palo y así tener un poco de luz. Y bueno, entre el día 5 y día 8 estuve juntando materiales. En el día 9 estuve buscando mi nido ya que había dejado a mis hermanos completamente solos. Pero no sé dónde está. Creo que me he perdido. Espero encontrarlos pronto. Durante el día 10 también estuve buscando mi nido hasta que escuché unos rugidos. Esa debe ser mi madre. Aunque en cuanto me acerqué solo vi a espinosaurios. Y recuerdo que mi madre me advirtió sobre estos dinosaurios. Y lo que lo hace especial a este dinosaurio es claramente las espinas de su espalda. Que se cree que las utilizaba para calentar su cuerpo o regular su temperatura. Ya que este animal también era acuático. Y estas espinas lo ayudaban a calentarse o enfriarse en caso necesario. Y este era el rugido que hacía. Pero bueno, durante este día estuve cazando dinosaurios. Especialmente teselosaurios. Los cuales estos animales eran omnívoros. Ya que se alimentaban de animales pequeñitos y de plantas. Aunque no tenían mucha defensa física. Por lo que eran fácilmente cazables. Luego de tener algo de carne. Me fabriqué una especie de calentador de comida. Creo que a este artefacto le voy a llamar fogata. Y bueno, aquí hice más deliciosa mi comida. Después decidí buscar un lugar donde construir un pequeño refugio. El cual en cuanto venga mi madre lo pueda ver desde lejos. En el día 11 encontré este lindo lugar. Y entre este día al día número 17. Estuve juntando madera y construyendo la casa. Una casa bastante sencilla que solo iba a servir para que mi madre me encontrara. Y luego de construir gran parte de este pequeño hogar. En el día 18 junté madera y decoré la casa con algunos cofres. Un horno y cocine el hierro que junté antes. Durante este día número 19 voy a juntar algo de madera. Y la voy a utilizar como suelo para mi casa. Y también en este día vi que habían algunos triceratops cerca de casa. Y estos dinosaurios anteriormente los enfrentó mi madre. Así que debo tener cuidado con estos dinosaurios. Con mucho cuidado me alejé de ellos y decidí ir a cazar durante este día. Aunque en el camino me encontré un anquilosaurio que fue el que mató a mis hermanos. Este lugar es muy peligroso. Y también mientras buscaba dinosaurios me encontré una tortuga llamada Basilemis. Seguí cazando a estos dinosaurios pequeños hasta que conseguí suficiente carne y volví a mi casa. Y lo primero que hice fue calentar esta carne. Aunque mientras lo hacía estaba este animal revisando mis cofres. ¡Ey! ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Ahm... Hola, Saurosaki. Me llamo Lover. No me hagas daño. Hola, Lover. No te preocupes que no te voy a hacer daño. Pero, ¿cómo sabes mi nombre? No importa. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Pues, sentí un rico olor a comida y decidí venir a buscarla. Además, esta casita llama mucho la atención. Pues, eso es verdad. Aunque me gustaría saber por qué antes te atacaron esos monos. Como sabrás, esos monos se están matando y cazando dinosaurios en multitud. Están armando un ejército de mamíferos y los que se rehúsen a ellos los matan. Por eso los enfrenté. ¿Qué? No me digas eso. Espero que esos monos no hayan atacado a mi madre. ¿Sabes dónde se encuentra su base? Pues, la verdad es que... ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Monos? ¡Rex! ¡Te encontramos! ¡Ay! ¡Esos primates nos encontraron! Creo que te siguieron, amiguito. ¡Es hora de que te rindas! ¡Te esperan tus familiares! ¡Mono! ¡Jamás me rendiré! ¡Dime! ¿Dónde está mi madre? ¿Acaso ustedes le hicieron algo? ¡Pues ven y averígualo! ¡Malditos monos! Enfurecido, decidí atacarlos. ¡Ven aquí! ¡Monos ya me cansaron! ¡Ustedes son los responsables de que los dinosaurios desaparezcan! ¡Los aniquilaré! Luego de vencer a muchos de ellos, me enfrenté al más grande. ¡Ja, ja, ja! Tienes mucha fuerza, reptil. Creo que ya tengo lo que necesitaba. Monos, es hora de irnos. ¿Qué? ¿A dónde te escapas? ¡Ven aquí, maldito primate! Que tengas en mente que volveremos. Aquí te esperaré, mono. ¡Ay! Voy a volver con mi amigo. ¿Todavía queda un mono aquí? ¡Ya, vete! ¿Te encuentras bien, Lower? Ten, algo de comida. Estoy bien, amigo. Esos primates también me atacaron. Pero sé cómo defenderme. Me alegro, Lower. Pues creo que ahora tenemos un enemigo en común. Si unimos fuerzas, podríamos derrotarlos. Sí, con tu fuerza y mis capacidades, podremos destruir su reinado. Aunque necesitaremos que la gente se suscriba al canal. Tienes razón, Lower. Se tienen que suscribir. Así que, amiguito, apretá ese botón rojo y suscríbete para que podamos continuar con la historia. Y para que consigamos más compañeros como Lower. Y también, no te olvides de seguirme en Instagram y en Twitter para más videos como estos. Si ya te suscribiste, pues en este caso volvimos a casa. Y una vez en casa, lo primero que hice fue construir un pequeño espacio para que podamos dormir. Entre el día número 20 y número 22, decidí buscar algo de alimento para mi nuevo amigo y para mí. Claramente dejé a Lower a cargo para que cuide la casa. Aunque en un momento, mientras buscaba alimento, me encontré un T-Rex. Y hace bastante tiempo que no veía a uno con vida. Niño, ¿qué haces por estos lares solo? Hace bastante que no veo a un Rex por aquí. Qué bueno que estés con vida. Señor Rex, ¿sabe qué está pasando con los dinosaurios? Todos se ven bastante preocupados y ya no veo a muchos tiranosaurios por aquí. Son los mamíferos, niño. Están destruyendo los huevos de todos los dinosaurios. Sé que están tramando algo. Y como ellos no son tan fuertes, chantajean a otros dinosaurios para que los ayuden. Claro, seguramente eso le sucedió al anquilosaurio. Por eso no me atacó. Ya veo, señor Rex. ¿Sabe por qué lo están haciendo? No lo sé, niño. Pero hay que detenerlos. Lo que están haciendo no va con el ciclo de la vida. Si quieres, puedes venir conmigo para que estés a salvo. No, no, gracias, señor Rex. Tengo que encontrar a mi madre. Además, estoy con un pequeño amigo en casa. Está bien, como quieras. Recuerda, no confíes en los mamíferos. No son de fiar. Por ahora, iré a cuidar a mi familia. Ten cuidado. Adiós, señor Rex. No entiendo por qué están haciendo eso los monos. Algo están tramando, lo sé. Aunque, por ahora, voy a conseguir algo de comida. Estuve cazando dinosaurios y también algunos peces. Pero en el día 24, en cuanto llegué a casa, esta se estaba quemando. Amigo, ven aquí, la casa se quema. No, ¿qué ha pasado? No, 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 no puede ser. Ahora, ¿cómo me va a encontrar mi madre? ¿Qué ha sucedido, amigo? Esos monos volvieron y quemaron la casa. Con suerte, me logré esconder en uno de los cofres y no me vieron. Traté de apagarla, pero era demasiado tarde. No te preocupes, Lower. Lo más importante es que estás a salvo. Además, podemos construir otra casa, aunque no en este lugar. Los monos ya saben esta ubicación. Debemos buscar otro sitio. Luego de que esos monos quemaran la casa, decidimos buscar un nuevo lugar para construir nuestro hogar. En el día 24, encontramos una buena zona con ríos y bastantes plantas. Así que decidimos limpiar el lugar. Y mientras lo hacía, me encontré el dinosaurio Dakota Raptor. ¿Y sabías que este dinosaurio poseía alas? Tal y como las avestruces de nuestro mundo. Aunque claramente ellos no podían volar. Solo tenían los huesos necesarios para considerarse esta parte como alas. Y este era el sonido que imitía el Dakota Raptor. Pero bueno, entre el día 25 y día 29, empezamos a juntar diferentes tipos de madera para comenzar a construir nuestra casa. También construíamos durante la noche que pocas veces se presenta en esta era. Pero en un momento nos enfrentamos a un super escorpión gigante. Estaba hecho de algún material extraño verde. Definitivamente no era un reptil. Además que casi me mata, pero Lower logró derrotarlo. Eso sí que me dio un buen susto. Pero de esta manera también descubrimos al bronto escorpión. Pero bueno, luego seguimos construyendo la casa, colocando suelo, cofres. Y luego en el día 30, ya casi terminada la casa, decidí buscar algo de alimento para los dos. En este caso quería alimentarme a base de peces. Ya que luego iba a necesitar ayuda de los dinosaurios para acabar con lo que estén tramando los monos. Y regresar el ciclo de la vida a la normalidad. Aunque luego de cazar todo el día, en el día número 31, salí para volver a casa, pero me encontré este dinosaurio enorme. ¡Ah! ¡No me comas, dinosaurio! No te preocupes, amigo. Soy herbívoro, como plantas. Solo estaba viendo si había monos cerca. Uf, menos mal. Es que eres enorme. Creí que eras carnívoro. Quizás tu ayuda me vendría muy bien. ¿Ayuda? ¿Ayuda en qué? Ayuda en contra de los monos. Están aniquilando a todos los dinosaurios gigantes y peligrosos. Tienen algo entre las manos, lo sé. ¡Ah! ¿Te refieres a eso? Pues sí, es una lástima. Todos tienen miedo de esos monos. Escuché el rumor de que están matando a los dinosaurios para evitar una extinción masiva. Esos monos están locos. Tal vez no tan locos. ¿Te gustaría unirte a mi grupo para aniquilar a esos monos? ¿Hay algún tiranosaurio en tu grupo? Pues un rex adulto no, pero pronto voy a ser como uno de ellos. Entonces no creo poder ayudarte. Necesitamos dientes. Solamente soy enorme, pero no bueno en combate. Además, debo cuidar de lo que queda de mi familia. Lo siento, chico. Aunque recuerda cuidarte de esos mamíferos. Está bien, señor. Entiendo. Teniendo en cuenta lo que me dijo ese dinosaurio, el cual es un Camarasaurus. Y este dinosaurio claramente pertenecía a las familias Saurópodos. Que son los dinosaurios de cuello largo. Y este en especial podía llegar a comer hasta media tonelada de plantas al día. Es capaz de comer hasta un bosque entero. Y este era el sonido que emitía este dinosaurio. Pero bueno, durante esta noche volví a casa. Pero antes me enfrenté a estos monos zombies. ¿Qué son estos monos? Se ven en muy mal estado. Y estos escorpiones también me están molestando. Aunque luego de derrotarlos fui rápidamente a mi casa. Ya que eran muchas criaturas. En el día 32 le pregunté a Lower si sabía algo de una extinción masiva. Ya que ese dinosaurio me dijo que los monos hablaban sobre una extinción. ¿Sabes algo de eso, Lower? La verdad no lo tengo claro. Sé que tienen varias basas en los bosques. Y ahí llevan a los dinosaurios o mamíferos para robarle su energía. ¿Y cómo lo sabes? Pues los escuché cuando me atacaron. Debemos tener cuidado con ellos. Son peligrosos. Tienes razón, son peligrosos. Es por eso que tenemos que armar un ejército y acabarlos de una buena vez por todas. Estoy contigo, amigo. Teniendo en mente armar un buen ejército. Pues durante este día estuvimos construyendo la casa. Y entre los días 33 y 39 me fui de minería para juntar algo de piedra. También carbón, hierro y demás cositas para equiparnos correctamente. Seguimos construyendo la casa. Añadiendo algunos detalles. También estuvimos juntando algo de comida. Y en el día número 40, una vez terminada la casa, crecí nuevamente. ¡Wow! Amigo, te ves muy fuerte. Estás en camino a un tiranosaurio adulto. Ya lo sé, Lower. Ahora me veo increíble. Creo que siendo más fuerte, los dinosaurios querrán unirse a nuestro grupo. Así que estuvimos buscando dinosaurios fuertes, pero muchos de ellos se rehusaron. Incluso en el día 42, llegamos a un desierto. Y aquí habían estegosaurios. Los cuales traté de convencer. Señor estegosaurio, necesito su ayuda. Hola, niño. ¿Qué necesitas? Creo que sabe lo que está pasando con los monos, ¿verdad? Están aniquilando a todos los bebés dinosaurios. Necesitamos acabar con ellos, si no, sus hijos podrían salir lastimados. Oh, sí. Esos monos no se detienen por nada. Por supuesto que tengo que detenerlos. Mi esposa se quedará cuidando a mis hijos. Ella también es muy fuerte. Y yo iré a ayudarte con esos monos. Te ves un muchacho bastante decidido. Wow, perfecto, señor. Pues, pues sígame. Tengo un refugio bastante bueno donde podrá quedarse. Oh, increíble. Iré detrás tuya. Luego de convencer a este increíble dinosaurio, pues es hora de anotarlo en el mapa. ¿Y sabías que las placas de los estegosaurios podían ser arrancadas por depredadores? Es decir, que estas placas no estaban constituidas con huesos como sucede con los espinosaurios. Sino que estas placas están hechas de músculos. Y normalmente las utilizaban para calentar su cuerpo. Y este era el rugido que hacían. ¡Hey, dinosaurio! Necesitamos tu ayuda. ¿Sabes lo que está sucediendo con los monos? Oh, sí. Esos monos y mamíferos están acabando con los dinosaurios. Pues requiero de tu fuerza de dinosaurio para acabarlos de una buena vez por todas. ¿Qué? ¿Quieres que te ayude? Tú eres un mamífero. No te ayudaré en lo absoluto. ¡Deberás hacerlo! Tengo monos en tu nido, dinosaurio. Si no vienes conmigo, pagarás las consecuencias. Te necesitamos en nuestro ejército. Wow, wow, wow. ¿Está bien, amigo? No le hagas nada a mis hijos. Iré contigo. Así se habla, dinosaurio. Esto es por una buena causa, amigo. No quiero matar más dinosaurios. Y no le digas a los demás compañeros de lo que hemos hablado. Si no, morirás. En el día 44, llegamos a casa cada uno con un dinosaurio. Me alegro que Lower haya conseguido un compañero. Luego de hospedarlos en nuestra casa y hablarles del plan, en el día 45 decidimos seguir buscando compañeros, pero no encontramos dinosaurios que quieran unirse. Parece que todos tienen miedo de que su hogar termine en llamas o que sus hijos sean destruidos. Tal y como terminaron mis hermanos y quizás mi madre. Aunque en el día 46 nos encontramos más monos. Esta vez era una manada de monos blancos. Los cuales, sin dudar, decidimos acabar ya que seguramente estaban planeando algo. Junto a Lower los atacamos y no tuvieron ninguna oportunidad de escapar. Después de aniquilar a estos monos, seguimos explorando el lugar y nos encontramos un orangután gigante. Bebé Rex. Vaya, has crecido. Te ves fuerte. ¿Qué haces aquí, chimpancé? Ya no hay salvación, niño. La extinción se acerca. No hay nada que podamos hacer. Esos monos locos me lavaron el cerebro con una salvación matando dinosaurios. Todo fue un genocidio inútil. No me digas que ahora estás arrepentido. Lo que hice con su raza no tiene perdón. Lo siento, niño. No fue nada personal. Ah, tú fuiste el que acabó con mi raza. Nunca te lo voy a perdonar. ¡Muere! Ese mono se lo merecía, Saurosaki. Lo sé, Lower, estos monos son malvados. Seguramente ellos son los responsables de que mi mamá no volviera a casa. Aunque este mono también habló sobre una extinción. Por ahora, Lower, volvamos a casa y pensemos nuestro próximo plan. Me parece bien, Saurosaki. Así que en el día 48, estando en nuestra casa, Lower me explicó esto. Saurosaki, ahora que lo recuerdo, esos monos tienen fortalezas o bases en los bosques. Es en donde están esos orangutanes gigantes. Y también creo haber visto dinosaurios en esos lugares. Pues esa información es bastante buena, Lower. Si reclutamos a más dinosaurios, podríamos enfrentarlos. Por ahora intentemos expandir nuestro hogar para que puedan entrar más compañeros. Así que durante los días 49 al día 56, estuvimos expandiendo la casa, recogimos madera, rompimos algunas paredes y luego de un gran trabajo ya estaba la casa. Lower, debo ir a buscar a mi madre en alguna de esas fortalezas de monos. Existe la probabilidad que aún esté con vida, pero esta es una misión de un tiranosaurio. Debo de valerme por mí mismo. Necesito que te quedes aquí y que cuides a los dinosaurios que reclutamos. Y si puedes, trata de convencer a más compañeros. Entendido, Saurosaki. Confía en mí, yo los cuidaré. Confiando en Lower, del día 56 al día 59, emprendí mi viaje para encontrar alguna fortaleza de monos. Y luego de recorrer bastante este mundo, en el día 60 vi una luz resplandeciente en el corazón del bosque. Y esta era la base de los monos. Y antes de enfrentarlos, me fabriqué una espada de hierro para así aniquilarlos más fácil. ¡Monos, vengan aquí! ¡Los voy a destrozar! Y en la lucha con ellos, me encontré un cráneo de Triceratops. Además, habían huesos de dinosaurios en todos lados. Esto es una masacre contra los dinosaurios. Espero que mi madre no esté entre ellos. Aunque mi esperanza decae cada vez más. Y al parecer, estos monos tenían capturados dinosaurios. ¡Malditos monos no matarán a estos dinosaurios! ¡Amigos, salgan de aquí ya! Después de liberar a esos amigos, seguí subiendo en esta base y me encontré otro orangután. ¡No dejaré que sigan matando dinosaurios! ¡Esto es un genocidio inútil! ¡Y vas a pagar las consecuencias! ¡Y nos enfrentamos a puño limpio contra este orangután! Y después de aniquilarlo, ataqué a sus secuaces y los derroté. Pero justo cuando estaba por irme, me encontré con un mono capturado. ¡Mono, qué haces ahí encerrado! ¡Sal y pelea! ¡Espera! ¡Yo no soy un mono luchador! ¡Me llamo Refiki! ¡No te haré daño! Pero, ¿por qué estás ahí encerrado? ¡Te lo explico! ¡Soy un vidente! ¡Yo vi la extinción! ¡Y no tardaré en venir! ¿Qué? ¡Entonces los chimpancés no están locos! Solo con una energía superior al meteorito, evitaremos que impacte en la tierra. ¿Y cómo podemos conseguir esa energía? ¡Los monos! ¡Los monos lo saben! Están construyendo una máquina en alguna parte de este mundo. Y la recargan con energía de dinosaurio. ¡Claro! ¡Por eso los están matando! ¡Malditos monos! ¿Sabes dónde está su base principal? Seguramente se encuentran en donde impactará el meteorito. Pero creo que puedo encontrar otra manera de detenerlo. ¡Libérame! Debo ir a mi laboratorio. Se encuentra en el desierto. No, no lo sé. No debería confiar en los monos. Vamos. Si encuentro otra forma de detener la extinción, ¡Tu especie podría sobrevivir! Está bien. Te voy a liberar. Pero ya vete antes de que cambie de opinión. ¡Prometo encontrar una solución! Eso espero. ¿Qué es esto? ¡Un cráneo de tiranosaurio! No, 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 no. No. Ojalá, ojalá no sea el cráneo de mi madre. Aunque creo que este cráneo es de un macho. Esos monos están matando a todos. Debo volver y conseguir más compañeros. Les voy a explicar todo lo que acabo de ver. Aunque mientras salía de esta base de asesinos, me encontré con un cofre con una manzana bastante llamativa, la cual decidí llevarme. Del día 61 al día 65, estuve buscando dinosaurios y tratando de convencerlos en el desierto. Pero en el día 66 encontré milagrosamente un T-Rex. Aunque antes de hablar con él, me comí una de estas manzanas, pero inmediatamente crecí. ¡Increíble! Esta manzana acaba de incrementar mi fuerza. Soy casi un dinosaurio adulto. Ahora sí voy a hablar con ese Rex. Oh, wow. Tú eres un Rex, ¿verdad? Me da gusto verte, muchacho. Hola, señor Rex. A mí también me da gusto verle. Me llamo Saurosaki. Saurosaki, ¿sabe? Estoy aquí porque estoy buscando a mi madre. ¿Recuerda haber visto a otro Rex por aquí? No, muchacho. Tú eres el único Rex que veo desde hace muchos días. Esos monos se están acabando con todos. Tienen una máquina a la cual no hemos podido derrotar. Por cierto, me llamo Apolo. Ya, ya veo. Esos monos no se detienen con nada. Pero una máquina, ¿qué es eso? No, no importa. ¿Sabes qué, Apolo? Estoy armando un grupo de dinosaurios para acabar con esos monos. ¿Te gustaría unirte y acabar con esos chimpancés? Lo siento, chiquillo. Pero mis tiempos de combate ya se acabaron. Aunque podría enseñarte algunos de mis trucos. Te ves bastante fuerte. ¿Cuánto pesas? ¿Cuatro? ¿Cinco toneladas? Pues creo que casi cinco toneladas. Wow, eso es una buena base. Los T-Rex podemos llegar a pesar más de nueve toneladas y hasta nueve metros de largo. Cuando alcances esto, serás muy poderoso. Pero con mi entrenamiento podrás ser muy fuerte. Está bien, Apolo. Me parece bien. ¡Vamos a entrenar! Luego de esta charla, Apolo me enseñó a pelear contra un estegosaurio. La verdad que era bastante bueno en combate. Luego de entrenar un poco, fuimos a su casa y en el camino me explicó varias cosas de los tiranosaurios. Como por ejemplo, que existen 30 especies de tiranosaurios. Algo que desconocía completamente. Aunque yo también le enseñé algunas cosas que aprendí. Como por ejemplo, esta fogata. Increíble, muchacho. Eres muy inteligente, ¿sabías? Gracias por enseñarme esto. Lo usaré a diario. Luego de ayudarnos mutuamente, decidí despedirme de él. Entre el día 66 y día 70, emprendí mi viaje hacia mi hogar. Aunque en el desierto me topé con estos meteoritos. ¿Qué es esto? ¡Wow! ¡Eso estuvo cerca! Se ve que hacen bastante daño. Y parece que siguen cayendo sin parar. Creo que ese mono loco tenía razón. La extinción de este planeta se acerca. Debo apresurarme y volver a casa. Aunque antes de eso, recogí lo que esos meteoritos habían dejado. Quizás este material misterioso me podría servir para más adelante. En el día 71, ya estaba llegando a casa. Pero me encontré estos monos luchando contra un dinosaurio. Claramente lo ayudé. Estos monos nunca nos van a dejar en paz, amigo. ¡Es hora de acabarlos! Después de aniquilarlos, estuve hablando con él. Amigo, ¿te encuentras bien? Sí, sí. No te preocupes. Sé cómo defenderme de estos monos. Me alegro, compañero. ¿Y por qué te atacaron estos monos? Porque me escapé de la base de ellos. Querían matarme. ¿Qué? ¿De en serio? Sabes, he estado buscando la base principal de esos monos. Tú sabes cómo llegar, ¿verdad? Estoy armando un ejército de dinosaurios y necesito llegar a ellos y acabarlos. Por supuesto, te quiero guiar. Esos monos mataron a toda mi familia. También quiero destrozarlos. Aunque por ahora estoy algo debilitado. Oh, claro, claro, sí. Eh, perdóname, me dejé llevar por la emoción. Pues si quieres podemos ir a mi hogar que ahí están mis amigos. Te puedo dar algo de alimento. Por cierto, me llamo Saburosaki. Puedes decirme, Pachi. Por cierto, ¿qué clase de amigos son? ¿Dinosaurios? Pues... Algunos sí y otro es un mamífero. ¿Un mamífero? No deberías confiar en ellos. Todos los mamíferos están con los monos. No te preocupes que él también está en contra de los monos. Lo vi luchar contra ellos. Pues si tú lo dices, te creeré. Vamos a tu casa. Y este dinosaurio se lo conoce como Estimoloch. ¿Y sabías que sus cuernos principalmente los utilizaban para destacarse de otros machos y atraer a las hembras? No los utilizaban demasiado para defenderse de los depredadores. Servían más que nada como estatus. En la descripción te voy a dejar video de todos los dinosaurios que estamos viendo. Para que así conozcas más de ellos y descubras curiosidades de tu dinosaurio favorito. Que por cierto, comentame cuál es tu dinosaurio favorito. Ya que quiero saber cuál es el dinosaurio que tiene más fama. Y este era el rugido que hacían. Aunque ahora sí, estaba muy feliz por tener un nuevo amigo. El cual nos iba a ayudar en el combate contra esos monos. Y antes de volver a casa, revisé los cofres y me suscribí al canal de Misaki Gamer. Sí crack, suscríbete, ya que si no te suscribís, pueden pasar cosas muy malas en este planeta. Y no quiero perder a mi nuevo amigo, así que suscríbete. Y también uníte al servidor de Discord de la descripción para tener más amigos dinosaurios. Luego volvimos a nuestro hogar y en el día 72 la encontramos quemándose. No, otra vez no. Mis amigos están ahí. Aunque en cuanto llegamos, no había nadie. Solo quedaban pedazos de madera ardiendo. Hicimos todo lo posible para salvar lo poco que quedaba. ¿Lo ves amigo? Por eso no debes confiar en los mamíferos. No son de fiar. Seguramente él les advirtió a los monos sobre tu casa. Pero no puede ser. Construimos esta casa juntos y todo. Seguramente él también quemó mi primera casa. Pero, ¿por qué? No entiendo. ¿Por qué me traicionó? No te preocupes, Saurosaki. Yo te ayudaré a reconstruirla. Decepcionado por esa traición que seguramente convenció a esos dinosaurios de ir con él. O tal vez los mató junto a esos monos. Por ahora me concentraré en construir la casa. Y a partir de aquí estaba más decidido para acabar con esos monos. Pero antes reconstruimos la casa del día 73 al día 80. Ya que tuvimos que juntar nuevamente materiales. Y construir todo otra vez desde cero. Pero en el día 81 le dije a Pachi que conocí a un dinosaurio que lo podía entrenar. Podríamos ir con él y ser más fuertes. ¿Un entrenamiento de tiranosaurio? ¡Me encanta la idea! Así lograré ser más fuerte. Pues sí, ese tiranosaurio sabe mucho. Aunque, Saurosaki, debo decirte que tenemos que darnos prisa. Esos primates estaban construyendo un supermono el cual van a usar en contra de los dinosaurios. ¡Un supermono! Entonces, Rafiki tenía razón. Con esa construcción tienen pensado detener la caída del meteorito. Pero lo recargan con energía proveniente de dinosaurios. ¿Qué? Eso no lo sabía. Entonces debemos detenerlos. Así es, Pachi. Aunque antes debemos entrenar con Apolo. Es el T-Rex. Y antes de ir con Apolo, descansamos durante esta noche para tener nuestras energías al máximo. Y en el día 82 hasta el día 84 emprendimos nuestro viaje hacia el desierto. Y en el día 85 nos encontramos un Alosaurus. El cual más tarde íbamos a reclutar. Y ¿sabías que estos dinosaurios poseían entre 14 y 17 dientes en la parte superior e inferior? Y a pesar de que se ve un dinosaurio bastante rudo. Se cree que su mordida era más débil que la de un león actual. Ya que ellos principalmente desangraban a sus presas con sus garras. Y este era el rugido que hacía. Pachi, ya estamos cerca del Rex. Aunque es muy raro que no esté por aquí. Seguimos en camino a la casa de Apolo. Pero en cuanto llegamos solo había un esqueleto de tiranosaurio. No, Apolo. No puede ser. Esos monos no paran con nada. Han acabado con todos los que conocía y quería. No sé si podré seguir con esto. Aunque aquí hay un cofre. Con un libro. ¿Qué dice? Léelo. Saurosaki, sabemos quién eres. Y sabemos de tu rebelión. Queremos que nos dejes en paz. Si no, terminarás como este Rex. Y como tu madre. ¿Qué? ¿Mi madre? No puede ser. Estos monos son los responsables de la desaparición de mi madre y de mis hermanos. No creo poder seguir con esta misión, Pachi. No quiero que acabes como terminaron todos ellos. No te preocupes, Saurosaki. Entiendo tu dolor. Yo también he perdido a todos los que quiero. Por eso quiero aniquilar a esos primates de una vez. Vamos arriba. Debemos de tener una extensión. Salvemos a los dinosaurios que quedan con vida. Tienes razón, Pachi. No debemos rendirnos. A pesar de todo lo que suceda en nuestra vida, debemos levantar la cabeza y ponernos de pie. Es hora de aniquilar a esos monos. Sin perder la esperanza, nos volvimos a poner de pie para terminar nuestra misión y llenar de orgullo a nuestros seres queridos que hemos perdido. Aunque antes, del día 86 al día 88, estuvimos reclutando algunos dinosaurios. Aunque muchos de ellos no quisieron. No querían sacrificar sus últimos momentos de vida. Y los entiendo completamente. Seguimos avanzando y en el día 89 nos encontramos grandes cráteres de meteoritos. Cada vez uno más grande que el otro. Incluso estaban cayendo aquí cerca. ¡Cuidado, amigo! ¡Ven aquí! ¡Guau! ¡Eso estuvo cerca! Ya, ya lo creo. No quiero perderte, amigo. Así que nos mantengamos juntos y sigamos avanzando. Aunque mientras caminábamos, seguían cayendo meteoritos. Pero cerca de este lugar nos encontramos un mono. ¡Un mono! ¡Pero si es Rafiki! ¡Un mono! ¡Hay que atacarlo! ¡No, no, no! ¡Espera, espera! ¡Él es bueno! ¡Él fue el que predijo este meteorito! ¿En serio? ¡Así es! ¡Yo predije esta catástrofe! Y por eso los primates están construyendo ese mono aterrador. Ya lo sabemos. Estamos yendo a su base para detenerlos. ¿Detenerlos? ¡Ni los más poderosos tiranosaurios pudieron! ¡Necesitarán más que garres y dientes! ¡Y tengo la solución para ustedes! ¡He estado recolectando un material de meteorito para crear estas herramientas y armaduras para ti, Saurosaki! ¡Te dije que encontraría una solución! ¡Guau! ¿En serio podemos utilizar este material para crear armas poderosas? ¡Así es! ¡Deberían crear sus propias herramientas! ¡Tómenlo del cofre y vayan a la base de esos monos! ¡Creo que se encuentra en el centro del bosque! ¡Que se encuentra al oeste! ¡Increíble, Rafiki! ¡Muchas gracias! ¡Ahora sí, Pachi! ¡Podremos detener esta extinción! ¡Aprensúrense! ¡Sólo quedan días para el impacto! ¡Estando más armados con este material de meteorito, intentamos reclutar más dinosaurios! ¡Pero en esa misión vimos cómo un meteorito mató a un estegosaurio! ¡Y su pareja nos atacó echándonos la culpa! ¡Pero lo que no sabe es que esta extinción es inevitable si no unimos fuerzas! Pero ya cansados de tratar de convencer a otros dinosaurios y más decididos que nunca, del día 90 al día 95, Pachi y yo volvimos a casa para empezar a prepararnos. Y lo primero que fabricamos fueron nuevas armaduras de meteoritos, como también algunas armas y también recolectamos algo de comida. ¡Pero mientras juntábamos peces se empezaron a caer meteoritos! ¡Pachi, ten cuidado! ¡Anquilosaurio, cuidado! ¿Ya ves que la extinción sí es real? ¡Yo solo quiero comer! Creo que este anquilosaurio está algo viejito. Me parece que no pudo ver... ¡Tengo los restos de este anquilosaurio en mi cara! ¡Pachi, te encuentras bien! ¡Sí, sí, Saurosaki! ¡Mi cabeza me protegió de todo ese golpe! ¡Sí, sí que eres un guerrero, Pachi! Luego de esa catástrofe con ese anquilosaurio, en el día 96 empezamos a cocinar la comida y una vez preparados fuimos a buscar a esos monos. Mientras estábamos saliendo, escuché un meteorito que aterrizó en la casa. ¡No, otra vez la casa! ¡Ya es la tercera vez! ¡Incluso cayó un meteorito cerca mío! Y Pachi fue rápidamente a buscar el material de meteorito que dejamos en los cofres. Aunque luego impactó otro meteorito en el techo de la casa. ¡Tenemos que apresurarnos, Pachi! Estos meteoritos podrían matarnos en cualquier momento. Ahora sin hogar, sin familiares y sin amigos, pero con un enemigo en común. Del día 96 al día 98 estuvimos en camino hacia el bosque del oeste. Y en el día 99 al fin llegamos. ¡La base de los monos está por aquí! ¡Estamos cerca! ¡Está bien! ¡Vamos a matarlos! Empezamos a luchar con ellos, pero a pesar de que teníamos unas armas muy fuertes, ellos nos ganaban en número y no paraban de llegar. Si seguimos luchando de esta manera, no llegaremos a tiempo. ¡La extinción está cerca! Tienes razón, Pachi. Tenemos que pensar en algo. No te preocupes, Aurosaki. Yo lucharé con estos monos. Tú ves, sube y detén la extinción de una buena. Muchas gracias, Pachi, por tu ayuda. Confía en mí que yo los detendré. Te espero al otro lado. ¡Ahora, mono! ¡Lo acabaré! Luego del sacrificio de Pachi, seguí subiendo y vi que tenían a este supermono encerrado. ¡Como también habían orangutanes gigantes! Primero que nada, me enfrentaré a los secuaces. Y mientras luchaba contra todos ellos, vi que tenían a un animal encerrado. ¡Y este era Lower! ¡Lower, ¿qué haces aquí? Todo este tiempo estuviste con los monos. Me traicionaste. No es lo que crees. Jamás te traicioné, Aurosaki. En serio, entonces ¿por qué estás aquí? ¿Por qué se incendió la casa y dónde están nuestros amigos? Yo jamás hice eso. Mientras estaba con los dinosaurios, llegaron los monos, capturaron a los dinosaurios y luego me trajeron aquí. ¿Y quién fue el responsable de que mi primera casa se incendiara? Ese sí fui yo, pero fue por una buena causa. Los monos descubrieron tu ubicación y si no salíamos de ahí, podrían haberte matado. Siempre estuve de tu lado, Aurosaki. ¿Cómo puedes dudar de mi lealtad? Yo también quiero matar a esos monos locos. ¡Sácame de aquí y los aniquilaremos juntos! No lo sé. Podrías traicionarme de nuevo. Vamos, Aurosaki. Perdóname por quemar tu casa, pero el destino del planeta está en nuestras manos. Sé cómo detener este apocalipsis. ¡Libérame! Está bien, Lower, te voy a liberar. Pues bien, es hora de enfrentarlos. Ten, te doy una espada. ¡Prepárense, monos! Y de esta manera, juntos, fuimos a enfrentarlos. Pero estos monos eran muy fuertes, por lo que tuve que comerme una manzana especial. Y ahora sí... ¿Qué? Lower, tu fuerza es increíble. Es que esta espada es asombrosa. Junto a Lower de mi lado, nuevamente, golpeamos a estos monos hasta derrotarlos. Nos enfrentamos cada uno con un mono y de esta manera logramos ganarles. ¡Todavía quedan sus secuaces! ¡Es hora de que se retiren, monos! ¡El combate ya está decidido! Y luego de un buen combate, derrotamos a los secuaces. Pero este mono gigante se levantó de nuevo. ¡Saurosaki! ¡Sé cómo detener esto de una buena vez! ¡Cúbreme! ¿Qué? Lower, ¿a dónde vas? Yo te cubro. ¡Ven aquí, primate! Mientras me estaba enfrentando a este mono, Lower activó algo que liberó al supermono. Lower, ¿qué haces? ¿Estás loco? Esa máquina evitará la extinción. Ya tiene suficiente energía de los monos y sigue recibiéndola. Ese debe ser Pachi que está matando a los monos. Pues bien, orangután, ¡acabemos con esto! ¡Muere! ¡Bien hecho! Ahora, ¿qué tenemos que hacer, Lower? Esta máquina se activa a golpes. Por eso estaban esos orangutanes aquí. Se iban a sacrificar. ¿En serio? ¿A golpes? Pues, pues está bien. Me voy a comer esta manzana y lo voy a enfrentar. Aunque cuando me comí la manzana, crecí. ¡Volviste a crecer! ¡Eres todo un adulto! Ahora sí, enfrentémonos a ese mono. Y ese mono vino hacia nosotros enfurecido. Y claramente lo enfrentamos juntos. Saurosaki, lo que no te dije es que al activar este supermono, él iba a venir a matar a quien lo despertó. ¿Qué? ¿Por qué no me lo dijiste antes, Lower? Adiós, amigo. Perdona por todo. ¡No! ¡Lower! Seguí luchando contra esta máquina, pero en un momento giró y volvió a su base. Lower, creo que lo logramos. Esta máquina ya está lista para aniquilar ese meteorito. Espero que todo el sacrificio de mis amigos haya valido la pena. Luego fui a buscar a Apache, pero antes me encontré con este esqueleto de dinosaurio. El cual era de mi madre. Lo siento, madre. No llegué a tiempo. Y tampoco pude cuidar a mis hermanos. Perdóname por todo. Al menos salvaré a este mundo. ¿Habré salvado a este planeta de la extinción? Pues esto lo vas a descubrir en un próximo video si es que te suscribís. Ya que si has llegado hasta aquí es porque te he hecho pasar un buen rato o simplemente te entretuve. Y con que solo te suscribas, todo el trabajo que lleva a realizar este tipo de video vale la pena. Así que por favor amiguitos, suscríbete y no te olvides de seguirme en Instagram o en Twitter o unirte al servidor de Discord para que vos estés al tanto de los nuevos videos. Es algo más que nada para beneficio tuyo que para beneficio mío. Así que seguidme en donde quieras, pero lo más importante es suscríbete que es gratis y no te cuesta nada. Tampoco te olvides de pasarte por los canales o por las redes sociales de mis amigos que participaron en este video. Que gracias a todos ellos pude realizar esta historia. Que por cierto, uno de ellos fue el administrador de mi servidor de Discord. Así que si querés tener la oportunidad de participar en un próximo video, pues unite al servidor de Discord. Ahora sí, yo aquí me despido, suscríbete y nos vemos en la próxima.